inmobiliario, presidente por cierto de la Unión de Profesionales Inmobiliaria de México. Qué gusto saludarte Alejandro, ¿cómo estás? Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, el motivo de nuestra llamada Alejandro pues es para saber qué opinas tú como presidente de esta Unión Inmobiliaria de México sobre la ley de vivienda, este tema tan sonado que bueno pues ya lo hemos platicado en distintas ocasiones aquí en el Punto Crítico, ha dado resonancia pues tú sabes de qué estamos hablando cuando platícanos, ¿tú qué opinas? Sí, Rubén, muchas gracias. Gracias a tu auditorio por escucharnos. Pues mira, sobre el tema de la ley, pues es un tema que nos preocupa y me preocupa la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que la plusvalía de una propiedad generada por la construcción de una obra pública sea considerada un impuesto, aunque se diga lo contrario. Y esta ley de vivienda que fue aprobada prevé en su artículo 94 que el gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación, Rubén, de plusvalías se destinará, y cito entre comillas, a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como el mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y general del entorno urbano del territorio de la Ciudad de México. Aunque, Rubén, se haya hecho un llamado a la Asamblea Constituyente para que se modifique la redacción del artículo 21 del proyecto de constitución, el cual propone que los derechos de edificación sean administrados para distribuir los cargos y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, esta reforma sí compromete que la plusvalía de una propiedad se quede al gobierno capitalino. Y te pongo un ejemplo, Rubén. Si yo compro una casa que cuesta un millón de pesos y tengo la mala suerte, en este caso, de que el gobierno me cambie la banqueta, de que el gobierno cambie el pavimento por concreto hidráulico o construya un parquecito público a unas cuadras de la misma colonia, y con esto la plusvalía de mi inmueble suba 150 mil pesos, entonces yo tengo la capacidad de vender en un millón 150 mil pesos mi inmueble. El gobierno me va a quitar 150 mil pesos. Considero, Rubén, que la ley, la reforma a esta ley, podría ser inconstitucional y de violación a los derechos humanos, porque la autoridad decidiría por sí misma cuándo aumenta el valor de una propiedad. Y aquí, Rubén, me gustaría hacer una pregunta y la voy a dejar al aire para ver si la autoridad se comunica contigo y nos la responde. Yo, y los perjuicios derivados de las obras públicas que provocan minusvalías en las propiedades, serán objeto de indemnización o subsidio por parte del gobierno. Entonces, creo que tendría que haber un estudio muy serio de esto, Rubén. Y aprovecho tu espacio y hago un llamado a todos los amigos presidentes de todas las asociaciones inmobiliarias para reunirnos y analizar a fondo la presente situación, para determinar las estrategias correspondientes al asunto. Yo creo, Rubén, que tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, en el sentido de que la autoridad no puede determinar por sí sola que mi inmueble vale más. Y que esa plusvalía es para el gobierno. Y quiero definir para el auditorio qué significa plusvalía. Y plusvalía es el aumento del valor de una cosa, y especialmente de un bien inmueble. Y es por circunstancias extrínsecas, totalmente externas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. Es decir, las plusvalías urbanas es una realidad en todos los asentamientos urbanos del mundo, lo que no implica aumento de tasas tributarias, sino una mejor distribución de ingresos ya generado. Eso, desde nuestro punto de vista, nos aniquila, aniquila al mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Presenta serias deficiencias de carácter constitucional, porque ya estamos pagando un impuesto al predial, y hay un catastro de por medio. Y esto es una doble tributación. Esto, Rubén, lo califico como un atentado a la propiedad privada. Aunque el gobierno de la Ciudad de México asegura que va dirigido a grandes desarrolladores inmobiliarios, esto, obviamente, afectará directamente a pequeños y medianos propietarios. Y quiero aprovechar, finalmente, Rubén, comentarte que, pues, desde tu espacio, y desde la presidencia de Lupín, y ojalá se sume gente, hacemos un llamado a los legisladores a impedir esta aberración. Correcto, Alejandro. Y, pues, tú tienes algunas, no sé, haciendo este llamado, tienes algunas redes sociales que quieras compartir para que la gente se una a este llamado, a este atentado contra la ciudadanía, contra los capitalinos. Claro que sí, mira, pueden buscarnos, pueden contactarnos en www.upim.org, o a través de Facebook nos pueden encontrar como Unión de Profesionales Inmobiliarios de México, y pueden dejarnos ahí sus comentarios. Ahí nuestro secretario de Comunicación Social les hará saber. Bueno, te comento que estamos, en este momento estamos por iniciar una reunión con el Consejo Directivo y con expertos abogados y fiscalistas para analizar lo que implica esta ley, y pronto lo daremos a conocer, tan pronto no sea posible. Perfecto, perfecto, pues, muchas gracias por habernos tomado la llamada. En total desacuerdo, Alejandro Mercado Rodríguez, con esta ley de vivienda para, bueno, pues, según proteger la vivienda de la gente, pero muy disfrazado que tienen este asunto, ¿no, Alejandro? Yo creo que sí, Rubén, yo creo que sí. Te comento que en este momento nos estamos reuniendo para empezar a analizar esta ley y poder informar a todos nuestros amigos inmobiliarios de qué pensamos y que se unan, que se unan y que nos manden sus puntos de vista. Siempre es importante tomar en cuenta lo que la sociedad inmobiliaria, los agentes inmobiliarios que vivimos y trabajamos de esto, piensan qué piensan, y está abierto el canal para dialogar, para proponer, para acordar, y en su momento reuniéndonos con las autoridades, o en fin, con lo que tengamos que hacerlo. Muy bien, Alejandro Mercado Rodríguez, pues, que la pases muy bien, estamos aquí en contacto y a tus órdenes. Buena tarde. Rubén, gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, esta es una manera extraordinaria de comenzar el programa El Punto Crítico para ustedes, mis estimados amigos radioescuchas que nos siguen a través de las redes sociales, arroba el punto crítico, en Twitter y en facebook.com, diagonal el punto crítico. Esta extraordinaria tarde, un saludo muy especial para usted que malamente nos está escuchando, nos está siguiendo, y bien, pues, vámonos a ver qué está sucediendo también en las delegaciones de la capital. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc lanzó a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la licitación pública para que las empresas interesadas concursen para llevar a cabo la rehabilitación de por lo menos 15 calles de la ciudad.